Muy bien, aquí estamos ya terminando de ordenar nuestras misanplays para cocinar el día de hoy. ¿Qué les tengo de rico? Vamos a hacer una berenjena, pero en hamburguesa. Algo muy delicioso y muy fácil de hacer. Así que hay que estar pendiente para que no se pierdan de esta deliciosa receta. Y Amara también nos trae algo muy rico. ¿Qué es lo que nos traes el día de hoy? Fíjate que vamos a preparar un rico repollo a la boloñesa. Así como cuando queremos bajarle a las calorías a nuestro platillo, bueno, pues esta es una forma de hacerlo. Sustituimos la pasta por un delicioso repollo bajo en calorías. Muy rico de comer en esta mañana. Así que los saludamos, esperando muchas bendiciones en sus hogares. Les decimos muy buenos días y arrancamos con la cocina. Vamos contigo, chef, y tu receta. Claro que sí, vamos a ver entonces ingredientes para comenzar a preparar esta deliciosa receta. Está muy fácil y deliciosa. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Vamos a utilizar para hamburguesa vegana una cucharadita de salsita natura hongos, tres cucharadas de aceite de oliva, dos ajos, una berenjena cortada en lascas, un zucchini cortado en lascas también, cuatro panes de hamburguesa, hojas de lechuga, un tomate rodajado, un pepino cortado también en lascas. ¿Qué más? ¿Qué más sigue ahí? Una taza de berro fresco, cuatro cucharaditas de alfalfa, pizca de sal y pimienta. ¿Cómo comenzamos? Déjenme sacar por acá una sarténcita, una sartén, sartén, para poner mis berenjenas a cocinar. Voy a ponerle un poco de aceite. A ver la temperatura. ¡Ay, no quiere la temperatura hoy! Ahora sí ya, temperatura lista. Vamos poniendo un poco de aceite. ¡Perfecto! Poner ajito. Miren, vamos a ponerlas bien finitas. Muy, muy finas. ¡Perfecto! Y las vamos agregando de una vez al aceite, para que vaya calentando. Y mis berenjenas, voy a hacer unas lascas, unas rodajas. Y las voy a hacer todas del mismo grosor. No las quiero muy delgadas, ni tampoco muy gruesas. ¡Perfecto! Algo que pueden hacer con la berenjena, para que tenga mucho más sabor, es a la hora, antes de prepararlas, las cortamos. Las ponen un poco de agua con sal. ¿Sí? Y esto va a hacer que absorba esa agüita salada, y le va a dar un mucho mejor sabor a la berenjena, y le va a ayudar también a la cocción, que no se reseque tan, tan luego. Pimienta de todos lados. ¡Perfecto! Para que mi aceite llegue a una buena temperatura, para agregar mis berenjenas. También por acá tengo, miren, pepinillos dulces. Ustedes en casa los pueden preparar, es muy fácil. Les voy a traer la receta también, para que tengan cuestiones así, que ustedes pueden hacer en casita, envasarlos, y tenerlos. Y nos ahorramos también en casa, pues, el ir a comprar un bote de pepinillo dulce. Ustedes lo pueden tener en casa, ya listo. Y ya la berenjena, la berenjena no, el aceite va tomando temperatura. Quiero que vaya agarrando sabor con el ajo, para que se le impregne a la berenjena este dulce aroma del ajo, y también sabor. Vamos a pegar muy bien ahí. Vamos a ir también sacando las rodajas de pepino. Lo vamos a pelar. ¿Ven por aquí un peladorcito? A ver, vamos a ver. No está el pelador ahí aquí. Bueno, aquí está. Me cuesta verlo entre todo ahí. Voy a pelar acá un pepino. Pueden utilizar, si ustedes desean, el centro, las semillas del pepino. ¿Qué curioso tienen las semillas del pepino? Le va a dar mucho más frescura en muchas salsas, también en algunas recetas. Se usa muchísimo, ya que su mayor porcentaje es agua y es fresco. Es muy, muy fresco. Yo la voy a utilizar también hoy, el día de hoy, para agregarla a mi hamburguesa. Busco sabores frescos para que se convine muy bien con lo intenso de la berenjena. Así que esto no lo voy a tirar. Vamos a agregar acá. El ajo, miren, ya va dorando muy bien. Y esto lo voy a poner un poco nada más de sal y de pimienta. Lo voy a dejar ahí a reposar para que quede muy rico. Voy dorando mi berenjena ahora, y lo voy a poner así. Muy bien. También voy a ir aquí sacando unas hojitas de berro muy frescas y las voy a ponerle con un poco de limón para que agarren también un sabor totalmente diferente con el pepino. Vamos a una pausa y ya venimos. Continuamos entonces. Chef Mario nos está preparando nuestras deliciosas berenjenas que se dice que para los que llevan dieta vegetariana viene siendo un sustituto de la carne. Qué bueno que les gusta cada una de nuestras recetas. Entonces miren por acá quiero ver cómo van. No quiero que se vayan también a dorar demasiado. Ahí lo vamos a ir dejando que vayan dejando sabor. Y acá en el perro con las semillas y el limón, Chef. Y el limón lo voy a dejar ahí. Van muy bien. Se vaya dejando saborcito. Voy a hacer una lasca de pepino. Una lasca de pepino. Finitas, finitas, finitas. Ok. Y yo también lo voy a dejar acá y reposar un rato. Y ahora sí vamos a empezar a déjame limpiar un poco acá. Voy a empezar a formar mis hamburguesas. Voy a ponerle un poco de Hellman's. Bueno, la semana pasada estuvimos con el reconocimiento de la nueva imagen muy natural de Hellman's. Tiene el nuevo empaque. Miren qué bonito que está. Es como muy ligero, muy elegante, muy higiénico. Se ve también. Recuerden, Hellman's Mayoreza Regular, Hellman's Aceite de Oliva, Hellman's Light. Todas elaboradas con huevos de gallinas de campo. Esto quiere decir gallinas que no sufrieron. También contarles que para Guatemala la Hellman's de 400 gramos trae una mejora en su precio para que estén muy pendientes. Estén muy pendientes de ir buscando esas ofertas y promociones en el supermercado, la de 400 gramos, que es la grandota, ¿verdad, Chef? Sí, está buenísimo. Miren por acá, voy a agregar entonces ahora un poco de... Amaya se me hace para atrás ahorita. Y la voy a dejar ahí que vayan cocinando y agarrando este delicioso sabor a la salsita. Le voy dando vuelta para que se cocinen ahí en su salsa. Buenísimas. Esto ayuda también a desglasar. Un poco más de sal. Entonces, miren, por acá para las hamburguesas yo tengo lista ya... Déjenme ver. ¿Dónde estaba? Yo la vi y aquí está, mostaza. Tengo por acá ya mayonesa, mostaza. Y miren, voy entonces revolviendo esto muy bien para tener un buen sabor. Perfecto, perfecto. Las berenjenas ya están casi listas. Vamos ahora entonces vamos a poner vamos a poner poner lechuga lechuga, lechuga, vamos a bajar así para poder poner bien la lechuga. lechuga. Vamos a poner la lechuga. Vamos a poner la lechuga. Vamos a poner la lechuga. lechuga. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Lechuga. Ponemos rodajas de tomate. Más rodajas de tomate para cada uno. Ya saben que el tomate me gusta delgadito para que se pueda morder muy bien. ahí estamos. Un poco de sal a cada uno. Vamos ahora entonces con lo que sería la carne. que sería nuestra carne el día de hoy. y ahí parece todo un poco soso ya la vamos a poner. Ya vamos ahora con los sabores ricos. Ponemos un poco de todo esto. Muy bien. Voy poniendo pepinos para que le damos sabor fresco. Una berenjena, una hamburguesa muy fresca. Muy delicioso. Ahora sí pongo pepinillo. Pepinillo dulce para mí. Espectacular para estas recetas. Le va muy, muy bien el sabor. Acompaña esa explosión de sabores, el dulce con lo fresco, con lo ácido. Queda muy rico. Por último, pongo un poco de alfalfa. Bien, vamos a una pausa ahora sí y venimos con el repasando. muy bien. miren por acá ya tengo mis hamburguesas listas. Se ven muy lindas y por acá voy poniendo, miren, un poco de guacamole y las vamos tapando. Dejo una cerrada y las otras las dejo así abiertas para que cada quien la vaya cerrando. Se miran muy deliciosas, hamburguesas muy sanas, llenas de sabor y color. Vamos a ver repasándolas rapidito para que no se queden con la duda de hacer estas hamburguesas veganas. Colocamos en una sartén aceite de oliva, ajo, las berenjenas, zucchini, salsita, naturas, hongos, pizca de sal y pimienta. Colocamos el pan, lechuga, plascas de berenjena, zucchini, pepino, tomate, vero, pizca de sal y pimienta. Miren qué cosa más rica y qué tengo para acompañarlas. Miren, por aquí hice unos crocantes de malanga que les quedan muy ricos a poner aquí en el centro. Queda una forma deliciosa de acompañar estas hamburguesas. Malanga, buenísimo, miren, por acá las tienen listas, solo es de ponerle cada quien llega ahí sus sándwiches, acompáñenlas con qué, con malanga frita les queda muy bien y con una bebida natural, así con un toque de espuma, genial. Vamos ahora con la jeta de Amaya. Muy bien, vamos a hacer un repollo a la boloñeza. Los ingredientes son necesitamos dos salsitas naturas italianas de 106 gramos, media cucharadita de cada uno, tenemos tomillo, seco, orégano, seco y comino. El comino, ya les voy a contar algunas de sus propiedades que tienen. Tenemos además por aquí carne, es una libra de carne molida magra. Usamos en esta mañana tres cucharadas de crema baja en grasa y por último medio repollo rallado, blanqueado un minuto y tengo por acá la zanahoria que ya la estaba rallando. Es una zanahoria limpia, pelada y rallada. Vamos a ir a rallar la zanahoria entonces como primer paso, miren, vamos a colocar en una sartén la salsita naturas. Estás usando naturas en tu casa, pues te cuento que tiene todas las bondades del tomate, aunque sea procesado, saben que el tomate no pierde las propiedades del copeno, que es una maravillosa sustancia que precede a la vitamina A. Miren, vamos a poner aquí los carotenos también que tiene la zanahoria. Voy a poner las salsitas naturas. Yo le había puesto un poco de cebolla picada y la freí un poquito. Sí, es cierto, por su sabor, color y consistencia. Naturas es la mejor salsita. Y bueno, recordarles también que muy pronto naturas de 400 gramos. A ver quién la encuentra y nos cuenta. Vamos a ir agregándole sobre la salsa que también tenía un poco de cebolla la carne. Vamos a ir poniendo la carne y la vamos a desmenuzar con la paletita. Vamos a subir un poco ya el fuego. En este procedimiento, si se fijan, no estamos sellando la carne, que siempre, muchos dicen, primero se sella la carne. Bueno, son formas diferentes de prepararlo. Esta sería otra alternativa. Esta sería sobre la salsa directamente y si ustedes quieren que esto les rinda más, también le pueden añadir un poco de agua o caldo. Les quedaría muy rico. Vamos a dejar entonces, como la carne no tiene sal ni pimienta, le vamos a agregar solo una pizquita. Cuando hablamos de una pizca es precisamente lo que nos cabe entre las yemas de los dedos. ¿Ve? Una pizquita. Y luego también un poco de pimienta. La pimienta no la dejen de lado. No dejen de agregarle pimienta a sus comidas porque la pimienta es increíble como realza el sabor de los alimentos. Bueno, entonces acá voy a seguir yo desmenuzando y le voy a agregar un poco de agua. Ve que rápido se está haciendo, ¿verdad? La vamos a seguir desmenuzando. Si ustedes desean, la tapan. Tenemos entonces el repollo. ¿Cómo pusimos el repollo a preparar? Muy fácil. Un poco de agua a calentar. El repollo lo tenemos picado. Finalmente, a mí me gusta siempre que el repollo vaya fino. Entre más fino queda más rico. También la semana pasada preparamos una rica ensalada para poner un poco el repollo de moda y decir, ah, no, comamos más repollo. Tiene también muchas propiedades. Es muy bajo en calorías. Así que el repollo es bienvenido en nuestra cocina y en nuestro menú. Bueno, aquí tengo entonces qué me falta, las especias. Les comentaba que les iba a contar algo del comino. El comino es una de esas especias muy digestivas. Cuando ustedes tengan así como, ay, mala digestión y un poco de dolor de estómago y cólicos, una infusión de comino preparan algunos. ¿Sí? Las mamás que están lactando, denles un poquito de infusión de comino o agrégueles en una sopa, preparan una sopa, le ponen una pizquita de comino. le va a hacer bien a la mamá y le va a hacer bien al bebé que está lactando también. Voy a tapar un poco la estufa, la sartén mejor dicho y bajarle fuego a la estufa, pero antes voy a agregar un poco de agua porque quiero que esto quede un poquito ligero, no tan espeso. Ya que me queda la zanahoria, vieron que fácil lo hicimos y que rápido, no nos complicamos nada. Entonces, nos vamos a la pausa y cuando regresemos voy a agregar un poco del repollo, la crema y la zanahoria la quiero en crudo a propósito para que no pierda sus propiedades. Vamos a la pausa y regresamos. Si ustedes tienen el repollo ya blanqueado, no importa que lo agreguen al final. Es mejor blanquearlo antes y luego agregarlo a nuestra receta. Les voy a decir por qué, porque el repollo al cocinarse suelta cierto olor, ¿no? Entonces, para que no quede tan impregnado ese olor, agregamos la cremita o agregar la mitad. Terminamos de sazonar la receta y por último le voy a poner la zanahoria. Ya no quiero que se cocine mucho esa zanahoria, quiero que quede en crudo. Le va a dar buen color a nuestro plato. Así que vámonos a ver nuestro repasando. Acompañen esto con unas tortillas recién salidas del comalito. Y bueno, cuando regresemos les digo el dato curioso también de la mañana. Vamos a repasar. Qué rico quedó este repollo. A la boloñesa colocamos en una sartén nuestras salsitas naturas italianas, el tomillo, orégano, el comino y la carne. Dejamos que se cocine bien y al estar lista agregamos la crema, el repollo y la zanahoria. Mezclamos todo con suavidad, servimos y disfrutamos. Yo sí me he vuelto fanática del repollo, no sé, me gusta mucho la ensalada con mayonesa o comerlo con salsas, ponerlo como acompañante, además te aporta muy bajas calorías. Sí, es muy bueno el repollo. Ahí está. Yo lo voy a servir hoy sobre un pan, un pan sin gluten, que es para mí. Algo así como mi desayuno o mi refacción a esta hora de la mañana. Tengo por acá la base del pan y lo voy a hacer de esta forma para presentarlo de una forma diferente, ¿verdad? Para no presentarlo siempre, pues nada más así. Busquen formas alternativas siempre presentar sus platos, es como un pan pita pero es sin gluten. Otro día vamos a hacer pan sin gluten, lo estoy haciendo yo últimamente y saben que ya me estoy engordando, también. Pero no importa, la verdad es que hacer pan sin gluten ha sido para mí un gran logro porque es difícil, no es lo mismo que hacer pan convencional que el gluten tiene demasiadas propiedades para los panaderos y cocineros pero si ustedes encuentran un lugar donde les vendan buen pan sin gluten le dan doble aplauso a ese chef. Vamos a hacer pan sin gluten en abril, lo tenemos programado. Así que, bueno, les recordamos como siempre, ah, bueno, teníamos tip culinario, sobre el repollo para preparar aquí está el repollo miren, aquí lo tengo sobró un poquito y vamos a ver qué otra cosita hacemos con ese repollo para preparar el repollo lo mejor es comenzar eliminando siempre las hojas externas luego se corta el repollo al medio y se elimina la parte central por ahí está un repollo entero vamos a pedir que nos lo pasen Marlon por favor Marlon y así les explico cuál es la parte central del repollo donde se encuentran concentradas esas durezas eso no lo vamos a cocinar ni a comer porque es muy duro lo mismo si ustedes le ven al repollo ahí viene el repollo caminando gracias Chef Mario y bueno les decía estas son las hojas que habría que eliminar la parte miren vienen manchadas vienen entonces las eliminamos luego se parte la mitad y las partes amarillentas que ustedes vean no las usen porque son amargas bueno nos vamos despidiendo Chef el teléfono es el 1-801-135-3837 y el mail nos puede escribir a consumidor arroba sacjohnundilega.com y también la página de internet que es www.secretosdecocina.com tenemos buenas recetas para el día de mañana así que miremos para mañana que tenemos vamos a ver por ahí ahí estamos tenemos ravioles con brócoli y queso y salmón con hongos nos vamos despidiendo felicitando a los cumpleaños Kevin Huerta feliz cumpleaños abrazo para ti también para mi hermano que está de cumpleaños Luis Alonso y nos vamos con una de sus canciones es un cover cantó mi hermano que bien que canta él así que le mando un gran abrazo y éxitos para el grupo Dinosaur 88 saludos mi gente se cuidan hasta mañana saludos mi gente